Tensión, perdón, predominantemente en baja tensión y eso se logra cuando tenemos redes de 440-220 o 380-220 o similares, 462-231 o 462-231. En cambio, acá es otra imagen y esta es una imagen que es común encontrar en países que están hacia el norte de la línea ecuatorial, Ecuador, Colombia, Centroamérica, hablamos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, esta imagen es casi usual encontrar donde tenemos un poste de media tensión, poste de media tensión, poste de media tensión. Y aquí en este poste encontramos un transformador y ese transformador alimenta algunas cargas que están en la cercanía. Acá tenemos otro poste de media tensión, un transformador alimenta algunas cargas que están en la cercanía y así sucesivamente, ¿no? Honduras, Nicaragua y en general en Centroamérica vamos a encontrar comúnmente este tipo de instalaciones. En Ecuador también hace esto, sí, así es. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque las redes aquí son en 120 o 240 voltios para la baja tensión y no nos permite hacer redes muy extensas porque la caída de tensión aumenta muy rápido. Entonces, aquí las redes son principalmente en media tensión y es casi usual encontrar pues la red de media tensión que recorre prácticamente toda la ciudad, casi todas las vías públicas, salvo algunos puntos. Entonces, esas son las redes predominantemente en media tensión. Dicho esto, yo podría concluir que cuando trabajamos en redes de baja tensión los cálculos que desarrollamos, cálculos eléctricos, son principalmente en baja tensión y casi no hacemos cálculos en la media porque la media tensión es muy corta. Es probable que tengamos una urbanización o una ciudadela donde tenemos un transformador o de repente dos y eso alimenta a toda la ciudad o a toda la urbanización. En cambio, en redes predominantemente en media tensión vamos a encontrar pues en cada cuadra o en cada calle de repente uno o hasta dos transformadores. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de desarrollo de proyectos. Entonces, en este tipo de instalaciones los cálculos principalmente se tienen que desarrollar en la red de media tensión. Los cálculos eléctricos hay que desarrollarlo en la red de media tensión. Bien, eso en cuanto al tipo de instalaciones. En cuanto al tipo de redes que tenemos que diseñar. Esto podemos clasificar en dos grupos principalmente. Redes urbanas, redes rurales. Creo que la diferencia es casi obvia. Llamamos redes urbanas cuando tenemos que hacer un proyecto o una instalación dentro de una ciudad donde las vías públicas están definidas y donde las construcciones o los lotes o los solares están pues contiguas unos a otros o están muy cercanos y es muy fácil identificar los límites de propiedad. Entonces, esta es una pequeña ciudad, la que estoy mostrando. Es una pequeña ciudad de la zona del interior en Perú, de la Sierra Peruana. Pero es una pequeña ciudad donde las vías públicas están definidas. Entonces, cuando tengo que hacer un proyecto de este tipo, tengo que hacer un levantamiento topográfico o tener el mapa catastral o el mapa de la ciudadela para poder hacer el diseño de la red y sobre ese mapa hacemos el diseño de la ubicación de las estructuras, el recorrido de los circuitos, los conexionados y todos los detalles que implica hacer un proyecto. Entonces, para eso tendríamos que tener un dibujo previo que podría ser desarrollado pues en AutoCAD o alguna herramienta similar que me entregue el plano catastral o el mapa de diseño de la ciudadela o el mapa de lotización o el plano catastral como llamamos en Perú. En cambio, si vamos a una zona rural, aquí no hay vías públicas, no existen calles, simplemente están las construcciones de las casas y las casas están distanciadas pues seguramente 40 metros, 50 metros, 100 metros, es totalmente variable. Y son básicamente zonas rurales donde quizás haya una carretera pero no hay vías públicas. Entonces, aquí no necesitaría, no sería imprescindible en todo caso hacer pues un levantamiento catastral detallado. Me basta conocer la ubicación de cada carga, el punto donde voy a dejar el punto de medición. Entonces, eso lo podría obtener incluso a través de una estación total, un GPS y con el punto de ubicación de la carga ya puedo desarrollar mi diseño. Entonces, aquí puedo traer las datas en coordenadas UTM o en coordenadas X y Z, lo llevamos a un software, el software dibuja la ubicación de las cargas y sobre eso hacemos el diseño. No necesitamos hacer un dibujo previo. Entonces, eso es en resumen lo que tenemos que tener en cuenta para los diseños de redes eléctricas de distribución. Bien, las consultas, las consultas que tengan o las inquietudes, por favor, lo escriben al chat. Si alguien levanta la mano, le vamos a dar la mano. Acá hay tres solicitudes. Bueno, acá hay una solicitud. Galaxy S8. A ver, no sabemos quién es. Le vamos a dar el audio, por favor. Sí, por favor, le escuchamos. Si tuvieran alguna consulta. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. Cerca de la regulación de voltaje en Honduras, la permisible es de más o menos 5% en la baja tensión, o sea, red secundaria. Me gustaría saber qué parámetros se utilizan en el software, si va incluido el factor de carga, porque a la hora de construir un proyecto de lotificación, depende mucho del factor de carga, dependiendo las dimensiones del lote. La regulación de voltaje en el análisis nodal. Sí, la regulación, o sea, lo que nosotros llamamos el límite de caída de tensión, normalmente 5%, casi en todos los países que hemos visitado, 5%, es casi una norma internacional. Sin embargo, algunas empresas eléctricas dentro de cada país puede exigir o puede solicitar que hagamos el diseño a regulaciones menores, 4%, incluso hasta 3.5%, como una medida de proyección para el crecimiento de la demanda en el futuro. Eso es usual, dicho, algunos usuarios en Honduras nos pasaron información y también algunas experiencias que han tenido en diseño de redes, donde les pedían 4% o 3.5%, e incluso le pedían hacer un cálculo de proyección de crecimiento de demanda hacia 20 años adelante, ¿no? Y también el software permite hacer todo ese tipo de análisis. Aquí nos indican que algunos países trabajan a 7%, 8%, 7.5%, sí. En Perú, normalmente es 5% el límite de caída de tensión en la zona urbana. Pero en el caso, por ejemplo, de diseño rural, proyectos de electrificación rural, la norma de electrificación rural peruana nos permite caídas de tensión 7 hasta 7.5%. Y ahí los comentarios nos confirman si efectivamente en varios países es hasta 6 o 7% dependiendo de la zona. Pero en las zonas urbanas principalmente es 5% como máximo. ¿Por qué? Porque es más probable que la demanda aumente en la zona urbana en menor tiempo. Así es, ¿no? En Perú es 5% hasta 7%, incluso 7.5%, según la norma de GER para electrificación rural. Gerardo nos confirma. La NTC es la norma de calidad de servicios eléctricos. Es una norma peruana que exige el nivel de tensión adecuado que debemos entregar hacia los usuarios finales. Y eso es precisamente uno de los cálculos que tenemos que desarrollar con el software. O sea, cuando diseñamos redes de distribución, tenemos que garantizar de que al usuario final le llegue la tensión adecuada. Entonces, el cálculo que principalmente desarrollamos en redes eléctricas de distribución es esto de aquí. Los cálculos que vamos a desarrollar básicamente tienden a garantizar de que la tensión o el voltaje que entregamos al usuario final cumpla con los requerimientos técnicos de las normas para las cuales estamos diseñando el proyecto. Dependiendo de los países, ese valor puede ser distinto o dependiendo de las zonas, como estamos haciendo aquí. 5%, 7%, 7.5 o 6% según la normativa de cada lugar o según la exigencia del cliente. Entonces, debemos garantizar que la tensión aquí en el punto de entrega B2 tiene que estar dentro de ese límite. Respecto a la tensión nominal, ¿no? La tensión nominal o voltaje nominal, estamos hablando, si yo hablo de una red de 380, esa es la tensión nominal. Entonces, la caída de tensión máxima tendría que ser 5%. O sea, debemos entregar máximo o mínimo el 95% de 380. Si hablamos de 220 voltios, 95% de 220 voltios. Si hay que ir hablando de 5% de caída de tensión y así sucesivamente. Entonces, la línea que tenemos aquí para llegar al usuario final es la que origina la caída de tensión. Y aquí en la línea tenemos una impedancia. Entonces, la impedancia está compuesta por, ya creo que tenemos una idea de esto, la resistencia y la reactancia de la red. R más JX es la impedancia. Y la resistencia sabemos que es variable en función a la temperatura de diseño. Entonces, la temperatura de diseño no es constante en todos los proyectos. Cada empresa eléctrica o cada normativa nos puede dar límites o referencias distintas de la temperatura de diseño. Por ejemplo, en el caso de NEL, en Lima, trabajan a 50 grados para temperatura de diseño para las redes de media tensión. En el caso de las normas de electrificación rural, trabajan a 40 grados para las redes de media tensión. Hablando de redes rurales en Perú. Sin embargo, si nos vamos a, hablando un poco de Perú, si nos vamos a Iquitos, pues no necesariamente vamos a diseñar una red a 40 grados. Porque ya, allá la temperatura ambiente normal puede llegar a 40 grados. Entonces, tenemos que hacer el diseño a una temperatura mayor. Por lo tanto, la impedancia de la red puede variar. Y la impedancia es la que a nosotros nos permite calcular el factor de caída de tensión. El factor K, que tiene estas ecuaciones. Pero el factor K, entonces, depende de la resistencia y la reactancia. Entonces, en conclusión, lo que estamos diciendo es que este factor K puede variar de un proyecto a otro. No siempre va a ser constante, aun cuando usemos el mismo modelo de conductor. Entonces, la herramienta de software que usemos nos tiene que permitir calcular este factor K, o actualizar o recalcular cada vez que sea necesario. Y eso hace el direct cut. Igual, el nivel de caída de tensión, que puede ser 5%, o 4%, o 3%, también tiene que ser ajustable de acuerdo a la normativa donde estemos trabajando. Y el direct cut permite hacer ese ajuste, permite definir el límite, y ustedes pueden definir el límite que desean para que el software vaya trabajando con la regulación que ustedes requieran. Entonces, todos estos cálculos que son necesarios, los desarrolla el software de manera automatizada. Y hay parámetros y hay ventanas donde uno puede configurar los parámetros de diseño, los parámetros de regulación y los factores de carga, u otros factores que necesitamos para el cargo. Entonces, vamos a ir aquí a ver cómo hacemos el cálculo de diseño de redes con el direct cut o con esta herramienta que estamos haciendo referencia. Esta es la ventana del direct, la pantalla de diseño. Vamos a utilizar una herramienta, perdón, un ejemplo. Para nosotros, trabajar en el direct, ya dijimos que necesitamos datos que podrían estar dibujados en un AutoCAD. Por ejemplo, esta es una imagen de un mapa de la utilización, un catastro, que está dibujado en AutoCAD. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar esto al direct, al software. La forma simple y práctica es guardar esto como un archivo DXF. Lo pueden guardar como DXF cualquier versión. Voy a guardar, por ejemplo, aquí. Ejemplo, Ciudadela. Acabo de guardar esto como archivo DXF y ese archivo ya tendríamos que recuperarlo con el software. Vamos al software y vamos a abrir ese archivo como un dato de entrada. Aquí está el archivo DXF. Y el software nos genera dentro de su entorno el mismo esquema, con la misma escala, con las mismas coordenadas. Entonces, si su archivo está georreferenciado, el software va a trabajar con las mismas coordenadas georreferenciadas. Entonces, ya tenemos el dato de entrada dentro del software y sobre esto vamos a desarrollar el diseño de la red. Antes de continuar, voy a volver aquí. Hay algo que no, de repente no lo he comentado para que quede claro. Este es el entorno del software que vamos a utilizar, el DirectCAD. Entonces, hay una opción de edición de bases de datos. Y aquí es donde se manejan los elementos, los materiales que necesitamos para nuestro proyecto. Y estas bases de datos están definidas según las normas técnicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo la DGE, que es la norma peruana, esto está asociado primero al país y está asociado a los archivos de los distintos elementos que corresponden a la norma DGE. Por ejemplo, los modelos de estructura, los tipos de conductores y otros elementos que son parte de la norma DGE. Acá hay varias consultas, lo voy a responder después de cargar esta data. Entonces, estas bases de datos lo pueden ustedes ver aquí. Por ejemplo, son modelos de estructuras. De la normativa DGE peruana, está la nomenclatura, las geometrías y la geometría numérica de la ubicación de conductores. Si voy a otro país, vamos a suponer que me voy, por ejemplo, a Bolivia. La normativa CRE. Aquí tenemos las nomenclaturas, la codificación de los elementos de las redes de media tensión bajo esa normativa. Igual, su geometría, entonces esa data está definida ahí. Otra data, por ejemplo, si nos vamos a Honduras, en E, aquí está definida la codificación de los elementos de las estructuras de media tensión y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas bases de datos que estoy mostrando están en el software redefinido. Sin embargo, el usuario, cuando quiera, puede generar su propia base de datos, puede crear su propia base de datos o puede modificar las existentes, puede adicionar elementos, puede eliminar, puede hacer todo lo que quiera hacer en modificación, creación, edición de las bases de datos que existen. Incluso puede cargar desde Excel de manera masiva y generar su propia base de datos dentro del software. Nosotros entregamos los formatos Excel, ¿no? Donde el usuario puede registrar su información y pueda cargarlo al software de manera simple y crear su propia base de datos cuando sea necesario. Esto como una información. Lo mismo en cuanto a conductores, ¿no? O a transformadores. Por ejemplo, aquí tenemos transformadores. Estos transformadores de la norma DG, donde tenemos transformadores en 22.9.380.220. Si vamos a abrir otra normativa, por ejemplo, voy a abrir Ecuador, MER. Entonces, los transformadores que están normalizados por la normativa MER, aquí están definidos, son transformadores de 22 KB. Hay otros que están a otro nivel de tensión. Bueno, acá hay una gran cantidad de modelos que así están normalizados. Aquí están los de 13 KB, 6 KB, 34 KB. Todos los transformadores normalizados ya están definidos en las bases de datos. Sin embargo, repito, el usuario puede editar, modificar o crear su propia base de datos cuando quiera. Entonces, cuando yo voy a trabajar en un proyecto, lo primero que tengo que hacer es seleccionar dónde voy a hacer mi proyecto. Digamos, voy a cargar una normativa peruana, que es la DG, que es fácil. Digamos, para mí es un poco familiar, para no perderme en la simulación. Bien, ya cargué la normativa, esto ya está asociado a las bases de datos que les comentaba. Y sobre esto voy a cargar ahora el plano de la utilización o el mapa catastral que estaba comentando hace un momento. Aquí está Ciudadela 25. Entonces, acabo de cargar el mapa catastral. Y sobre esto voy a empezar a hacer mi diseño. Entonces, como ya está relacionada la normativa, yo pude ir acá al proyecto, datos del proyecto, y voy a ver que ya el software cargó a mi base de datos los modelos de estructura y los modelos de soportes que están normalizados para mi proyecto, basado en la norma DG. Sin embargo, es probable que aquí no tenga que usar todos estos elementos. Entonces, yo puedo seleccionar algunos elementos particulares, exclusivos para este proyecto, partiendo de esta normativa. Como voy a trabajar en zona rura, en sururbana, tengo que usar estructuras que me permitan cumplir con las distancias mínimas de seguridad. Entonces, tendría que usar, pues, estructuras que están normalizadas para ese efecto. Entonces, podría usar, por ejemplo, estructuras de modelo horizontal. Aquí estoy cargando algunas estructuras que, por una cuestión de familiaridad, más o menos ya sé qué código son. Ya está. Entonces, cargo algunas estructuras. Los soportes los voy a dejar ahí. Esto de acá lo voy a depurar también. Voy a cargar algunas estructuras, digamos, en concreto, sección circular. Para la media tensión, normalmente vamos a usar 9 metros, o de repente 8 metros. Y para, perdón, baja tensión, y para la media voy a usar 13 metros. Y ya está. Entonces, ya registré los datos de estructuras y soportes para mi proyecto en particular. Lo mismo, acá ya hay una lista de conductores que están normalizados por la norma de GER. Voy a usar esos conductores para mi proyecto. Sucede lo mismo con los transformadores. Una vez hecho eso, voy a empezar mi diseño. Y para empezar mi diseño, esto va a responder a algunas preguntas que me están haciendo. Tengo que definir los parámetros de diseño. Entonces, los parámetros de diseño hay varios. Uno es la temperatura de diseño que yo les comentaba hace un rato. O sea, ¿cuál es la temperatura de diseño de mi red? ¿Y cuál es la frecuencia? En algunos países, la mayoría de países trabajamos a 60 Hz, en algunos países a 50 Hz. Entonces, eso se puede definir acá. Ustedes modifican ahí. Para que el software haga el recálculo de los factores de caída de tensión en función a la impedancia que se origina a esa frecuencia. La temperatura de diseño igual. Si es que voy a trabajar a 40, a 50 grados, lo voy definiendo. Todo lo que yo defino acá queda guardado en este archivo. Entonces, la próxima vez que utilice esta configuración, ya no tengo que volver a cambiar esto. Porque ya está definido. Entonces, la configuración se define una sola vez. Salvo que trabajen con otra configuración, con otras consideraciones. Otro de los parámetros es la demanda o la carga. Ahí me preguntaban, en alguna consulta me hicieron, la demanda puede variar dependiendo del tipo de lote, si es más grande, si es más pequeño. Sí, eso es cierto. Sí, incluso dentro de las zonas urbanas, de repente es una casa, dependiendo del tamaño. O es un edificio, entonces hay demandas en la zona A, zona A, B, zona C, o sector tipo A, sector tipo B, sector tipo C. Eso suele ser clasificado de acuerdo a las empresas eléctricas en cada país. Entonces, aquí como ejemplo, hemos puesto cuatro tipos. Entonces, si yo quiero cinco sectores, yo podría agregar, por ejemplo, tipo A, B, C, D, voy a agregar un sector tipo E. Estos valores los podemos editar. Digamos que voy a poner acá 1,500. 1,500, de repente acá es 2,000. Y así uno puede editar los valores que sean necesarios según el reglamento que estamos usando. Entonces, esto varía, por ejemplo, en Ecuador, de acuerdo a cada ciudad, esto puede variar. Eléctrica de Quito tiene una reglamentación para las demandas. Si nos vamos a Centro Sur, puede variar. Si vamos a, no sé, digamos a Loja, puede ser distinto. O si nos vamos a Senel, estos valores pueden ser distintos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero se define acá. Digamos, 4,500. Entonces, estoy definiendo la demanda. Y aquí pongo la denominación para utilizar, ¿no? Sector tipo E. Ahora, de repente alguien me dice, no, pero para mí el sector A tiene mayor demanda y el sector E menor demanda. Eso va a depender. Ustedes pueden definir eso de acuerdo a su normativa. Entonces, la nomenclatura que definan lo pueden hacer acá según su propio requerimiento. También, ¿no? Y aquí están los factores de carga. O lo que nosotros llamamos factor de simultaneidad. O sea, algunos países llaman factor de carga. El factor de simultaneidad o factor de carga típico puede ser 50%. Eso usan muchas empresas. Incluso en electrificación rural usamos 50%. Pero otros pueden optar por trabajar al 60%. Ahora, eso es para todas las cargas que están dentro de la localidad. O además, en algunos lugares, en algunos países, en algunas empresas, prefieren trabajar con un factor variable. Que depende de la cantidad de usuarios conectados al transformador. Entonces, podemos usar un factor de carga constante o variable. Este valor lo pueden editar si es que así lo requieren. El software viene con una tabla inicial de referencia basado en factores de demanda, factores de carga que usaba la empresa eléctrica en ElectroLima o ElectroPerú. Aunque todavía algunas empresas en Perú usan esto como referencia. Pero esto lo pueden modificar si es que tienen otros valores. Incluso lo pueden cargar de Excel en este mismo formato. Entonces, aquí definimos el factor de carga. Luego, tenemos que tomar en cuenta, esto es para los servicargas domésticas. Lo mismo para las cargas especiales. Para las cargas especiales, digamos, un colegio, un taller. Tendríamos que tomar en cuenta esto. Y luego, el factor de potencia o el COS-FI. El COS-FI también depende del país donde estamos trabajando. En Perú, por ejemplo, nosotros trabajamos con estos factores de factor de potencia. Un COS-FI, uno para cargas de servicio doméstico o servicio particular. Uno para cargas especiales. Y 0.9 para cargas de alumbrado público. Pero en Ecuador, en algunas experiencias que hemos tenido, trabajamos con 0.9 o 0.95. Acá, 0.9 o 0.95. Entonces, la ventaja es que aquí todos estos parámetros son configurables. Y usted lo puede editar según el requerimiento de su propio proyecto. El límite de caída de tensión. Por ahí me preguntaban, ¿se puede redefinir? Sí. Entonces, ustedes, si van a trabajar a 5%, definen ese valor para que el software les limite el diseño al 5% de caída de tensión. Si te van a trabajar en zona rural, trabajan a 7%. Si es en otra zona, 6%. O sea, definen acá el límite. Y aquí tenemos otro detalle también. Los cálculos eléctricos. Esto hay que tener en cuenta. Eso lo podemos simular luego. Eso lo vamos a simular cuando hagamos alguna aplicación luego. Esto de aquí. Cargas de alumbrado público. Los países que trabajan con redes 380, 220 principalmente, o 400, 231. O sea, los que trabajan con el modelo europeo. Normalmente llevan una red, un circuito, perdón, para servicio doméstico. Y llevan otro circuito independiente desde el transformador o desde el tablado de distribución. Exclusivo para alumbrado público. Entonces, en realidad llevan dos circuitos paralelos. En cambio, en los países que usan el modelo americano, usualmente, desde la misma red del mismo circuito, alimentan tanto a las cargas de servicio doméstico, como a las cargas del alumbrado público. Entonces, algunos amigos de Ecuador, Colombia, seguramente, y van a confirmar esto. Entonces, tienen el mismo circuito. Entonces, la red fase-fase alimenta al alumbrado público. Y la red fase neutro al servicio doméstico. Ahora, ahora, desde hace algunos años, en Ecuador, las redes, las acometidas, se están instalando el modelo dos fases con neutro. Entonces, se lleva a los domicilios 240, 120, y para la carga de la cocina eléctrica, se lleva un circuito a 240 voltios. Y para el resto de instalaciones, tomacorrientes o alumbrado interior, usan otro circuito en 120 voltios. Bien, acá hay varias preguntas. Vamos a tratar, si es que ya están. ¿El cálculo de caída de tensión se considera la corriente nominal o la corriente de diseño? Bueno, para el cálculo de caída de tensión en el software, se tiene que tomar en cuenta la demanda. O sea, cuánta carga está conectada al transformador. Y en función a eso, se calcula la corriente. Y en función a eso, calcula la corriente del software. Y en función a eso, hace el cálculo de caída de tensión. Y esa es la idea, optimizar el diseño. ¿Qué pasa si se obtiene una caída de tensión superior al establecido? Bueno, el software les va a mostrar una alarma y uno tiene que hacer la corrección de la red. Hay varios métodos para corregir. Podemos aumentar el calibre del conductor, recortar la red. Bueno, hay varios factores. Al trabajar a menor tensión, la corriente se eleva provocando calentamiento de elementos y reducción de subida útil de los mismos. ¿Se puede solucionar cambiando TAP, subiendo selección de conductor, entre otros? Bueno, si hablamos de caída de tensión, una de las cosas que se hace en el transformador, sobre todo cuando se supera la caída de tensión límite, puede ser variar el TAP del transformador. Esa es una práctica usual, pero normalmente eso se hace ya para redes existentes. Cuando ya el transformador está instalado y en el tiempo la demanda aumentó, entonces para solucionar la caída de tensión, elevamos el TAP del transformador. El software permite simular también ese efecto. ¿Sería una subestación y afectaría a los electrodomésticos? Entiendo que es una réplica a la pregunta de Santi Cabezas. Sí, es un comentario, creo yo. Usemos NE de Honduras, porfa. Voy a tratar de mostrarles un ejemplo de NE, porque por ahí tengo un archivo que hicimos para NE. La base de datos que trae por defecto el software son todos de países de Latinoamérica. Sí, la que tenemos actualmente son principales de países, principalmente de países de Latinoamérica, pero como le decía, se puede cargar cualquier normativa de cualquier país. Y si el usuario o el cliente tiene una base de datos que, digamos, se le dificulta cargar, nos puede pasar su información, nosotros recargamos la base de datos y le mandamos los archivos ya con la información que requiera. Eso es parte del soporte técnico que brindamos a los usuarios. Entonces, si tienen alguna dificultad de encargar su base de datos, nosotros se lo podemos hacer sin ninguna restricción. ¿Sirve para redes subterráneas? Sí, el software permite hacer cálculos y diseños en redes subterráneas. Lógicamente, los tipos de conductor para redes subterráneas son distintos. Hay otra base de datos para ese caso. Buenas noches, saludos desde Bolivia. Carlos, mi pregunta es ¿qué ventajas tiene una red de 60 Hz respecto a una red de 60 Hz o viceversa? Personalmente, no sabría responderle esta pregunta. No sé, la verdad no he analizado cuáles son las ventajas que hay entre 50 o 60 Hz. Lo que sé es que hay algunos países, como el caso de Paraguay, por ejemplo, que tienen las redes a 60 Hz. Creo que también Argentina trabaja a 60 Hz o parte de Argentina. En Perú, Bolivia trabajamos a 60 Hz. Ecuador, Colombia también creo. Lo que sí es cierto es que si usted trabaja a 60 Hz, el equipamiento que utilice tiene que ser para 60 Hz. Y si trabaja a 50 Hz, el equipamiento tiene que ser para 50 Hz. Y también los equipamientos domésticos. Todo el elemento doméstico que use tiene que estar desarrollado para ese tipo de frecuencia. Entonces, eso va a depender de la normativa del país. En el Perú, hace años, teníamos en Arequipa parte de la ciudad a 50 Hz, pero ahora ya se normalizó. A nivel nacional, trabajamos a 60 Hz. Romero me dice En Honduras, el factor de carga es según el número de abonados. Ah, excelente. Eso justamente es lo que les comentaba aquí. Entonces, el factor de carga variable según la cantidad de abonados aplicaría para Honduras. Y si usted tiene factores distintos a los que trae el software, lo puede editar, lo puede modificar. Puede modificar esto, adecuarlo a su normativa y trabajar sin ninguna restricción. Luis Chamorro me pregunta, ¿no? El software muestra de manera transparente la metodología de cálculo de criterio de diseño dependiendo de la normativa definida en su base de datos y lo que nosotros entregamos como parte de la bibliografía es el modelo de cálculo matemático que utiliza el software. La normativa, como les mostré hace un momento, es transparente en el sentido de que usualmente las normativas son públicas, ¿no? Y son de uso libre. Entonces, no es que el software le explique cómo es la normativa de cada país porque eso está, digamos, definido por cada país y normalmente es libre y ustedes pueden entrar a las páginas web de las empresas eléctricas y lo pueden encontrar. ¿Quién está rayando la pantalla? Bueno, yo también me pregunto quién está rayando la pantalla. Le agradeceríamos a alguien que está compartiendo para que no raye la pantalla porque nos dificulta un poquito la visualización. ¿Cómo definir la demanda? ¿Cómo definir las demandas máximas de usuarios, de los usuarios para el diseño de la red rural? Creo que la pregunta que viene aquí es cómo defino el valor 1.500 o cómo defino el valor 400 o 500 que sería la demanda que voy a usar para mi diseño. Eso en realidad no es parte de esta herramienta pero sí hay metodologías de cálculo para eso. Hace bastante tiempo nosotros diseñamos también un software para hacer el cálculo de proyección de demanda y hacer el cálculo de calificación eléctrica para las zonas de proyectos. Eso es lo que se conoce como el mercado eléctrico. Entonces, es lo que se llama estudio de demanda. Hay distintas metodologías. Entonces, mediante un estudio de demanda o un estudio de mercado eléctrico se determina cuál es la demanda que se requiere para el centro poblado o la localidad para la cual estoy desarrollando mi proyecto o para la cual voy a hacer mi proyecto. Sin embargo, en las ciudades o en zonas urbanas ya definidas las empresas eléctricas ya tienen demandas definidas o estandarizadas que debemos utilizar para los diseños probablemente por la experiencia por estadística o de repente por estudios que ya se desarrollaron previamente. para que pueda borrarse las rayas que aparecen en la pantalla nuevamente pedimos a los participantes que de repente por el dinamismo que tenemos estando en casa están rayando la pantalla y nos confunden un poquito por favor evitemos hacerlo para no confundirnos aquí en las explicaciones a ver vamos a terminar con las consultas acá hay varias respuestas incluso ya a lo que estaban preguntando hay algunos ingenieros que amablemente han mandado ya una respuesta Bolivia y Paraguay 50 Hz ¿qué velocidad y rotación angular de las máquinas eléctricas y yo entiendo que sí depende de la generación si estamos trabajando con una normativa boliviana y quiero hacer un paso a normativa ecuatoriana por ejemplo el programa cambia todo el sistema de normativa o se tiene que iniciar de cero todo el proyecto bueno si yo hice un plano y ese plano quiero cambiarlo a la normativa ecuatoriana de la normativa boliviana lógicamente tendría que cambiar hacer de nuevo podría usar el mismo mapa ¿por qué digo que tiene que hacer de nuevo? porque la misma estructura que estoy usando en Ecuador la misma geometría de repente se llama A1 y en Bolivia se llama BA entonces tengo que cambiar la nomenclatura de repente no tengo que cambiar el diseño pero tengo que cambiar la nomenclatura el software permite hacer cambios automáticos de nomenclaturas sin necesidad de cambiar el diseño o sea sin necesidad de reubicar las estructuras puedo hacer cambios globales de modelos de estructura y modelos de conductor entonces eso sí es una facilidad el software o sea no tiene que cambiar al 100% todo el diseño sino solamente cambiar por bloques las nomenclaturas de las estructuras de manera automática de las estructuras conductores y las condiciones de cálculo a ver alguna otra consulta no es necesariamente la ventaja o desventaja si es una respuesta para cables subterráneos de media tensión los factores de corrección en IMT están en 10KB si cambio en 22.9 los factores de corrección se corrigen en el software bueno los factores de corrección de las tablas que entregan las normativas están basados en las normas técnicas y si está y esto depende del nivel de tensión simplemente es cosa de cambiar la tabla de factores de corrección el software puede manejar muchas tablas de factores de corrección acá hay una respuesta a las preguntas que hacen de la frecuencia a mayor frecuencia hace que las máquinas o trafos sean más pequeños bueno es una buena respuesta ¿cómo define el tipo de conexión y el índice horario transformador de distribución en el diseño de una red? bien vamos a ir a ese tema entonces acá tenemos el plano catastral y sobre esto voy a hacer un diseño voy a tratar de hacer un ejemplo rápido de cómo se diseña y cómo se analiza una red lo primero que tenemos que hacer es definir el punto de alimentación el punto de alimentación puede ser en media tensión o en baja tensión dependiendo del proyecto que haga si hago un proyecto en baja tensión modelo europeo empiezo por los transformadores si hago un diseño en modelo americano empiezo por la red de media tensión cualquiera de las dos formas acepta el software aquí voy a hacer en media tensión voy a definir por ejemplo a ver permítanme un segundito aquí estamos definiendo algunos parámetros ok entonces vamos a actualizar algo aquí tenemos los datos de los elementos del proyecto el base de datos de transformadores entonces lo primero que voy a hacer es ubicar un trafo y el trafo lo puedo ubicar digamos en este punto vamos a suponer que pongo aquí ah perdón aquí en la parte inferior dice red subterránea debería empezar como red aérea para hacer este ejercicio rápido entonces voy a eliminar esto redes aéreas defino la ubicación del trafo y a partir de ahí puedo hacer el trazo del circuito solamente el circuito principal vamos a suponer de esta manera entonces ahí estoy haciendo el diseño del recorrido del circuito voy a hacer otro recorrido digamos de esta manera y luego las estructuras intermedias puedo usar una opción automática digamos que fijo voy a distribuir a 45 metros como máximo y el software ya ubica las estructuras intermedias de forma automática igual puedo hacer aquí la distribución automática ya está voy a hacer otro trazo a partir de este nodo una red para alimentar este sector hago la distribución automática y así puedo ir completando el diseño de las redes en mi proyecto de manera simple el software ya hizo la distribución de las estructuras en toda la red si tengo que hacer algún ajuste lógicamente hay herramientas que me permiten por ejemplo un post intermedio por acá también puedo hacerlo quiero redefinir las estructuras porque acá estoy usando un solo modelo tengo que usar estructuras de distintos modelos ok aquí hay una opción automática que me permite hacer ese cambio entonces vamos a definir los vanos flojos todos los vanos menores a 20 metros voy a utilizar en fin de línea estructuras tipo E3 en vano flojo también voy a usar un E3 en derivaciones digamos un modelo E5 para retención un modelo E2 y en los ángulos vamos a aplicar E4 y E2 y también E1 según el rango según el rango angular al hacer esto el software automáticamente hace los cambios y noten que acá por ejemplo ya fijó vano flojo ya cambió la estructura aquí en los terminales también cambió la estructura modelo E3 entonces ya hice el dibujo de manera automática incluso si podemos podemos agregar aquí las tensores las riendas o retenidas vamos a hacerlo de manera automática ya colocó las riendas lo que llamamos nosotros retenidas en Ecuador se llaman tensores de manera automática la geometría o el gráfico o la tecnología de estos elementos está en función a la normativa lo que pasa es que yo estoy usando norma peruana entonces en la norma peruana para las estructuras perdón para las retenidas está usando este modelo entonces si yo voy a otra a la norma por ejemplo de Ecuador perdón Ecuador van a notar que las simbologías de los tensores son distintos porque así están normalizadas entonces si trabajo en Ecuador va a usar esa simbología y así sucesivamente para cada normativa que estoy empleando bien aquí voy a hacer la conexión o el conexionado el diseño digamos aquí por la rapidez no está tan bien hecho pero la idea que quiero transmitirles lo que quisiera que ustedes tengan en cuenta entonces ahora voy a hacer el conexionado de las cargas domiciliarias ya dijimos al principio que hemos definido la demanda entonces vamos a definir ahora el tipo de conexión qué tipo de conexión voy a tener para las acometidas fase neutro si es en Perú fase neutro si yo trabajara en Ecuador sería dos fases neutro dependiendo de los países eso puede ser variable si son acometidas trifásicas podría ser trifásico pero en nuestro caso la carga domiciliar es fase neutro las cargas especiales probablemente podrían ser trifásicos alumbrado público en el Perú es fase neutro también en el caso de Ecuador sería fase fase o sea acá vamos definiendo cómo va a ser el conexionado de las acometidas eso es alguna consulta que hicieron también hace un momento yo creo que responde a esa consulta y luego acá definimos qué tipo de demanda voy a usar por defecto para mi distribución automática voy a usar por defecto el tipo A y el tipo de acometida o sea la longitud de la acometida puede ser corta o larga aunque eso el software lo hace automático según la distancia de las acometidas otra cosa que tengo que definir qué tipo de conductor voy a utilizar en las redes para empezar voy a usar una red trifásica con conductor de bajo calibre 3x16 y de acuerdo al requerimiento puedo cambiar las acometidas digamos que voy a usar 1x16 centro de cargas voy a usar digamos 3x16 y ya está a ver listo y una vez defino eso hay una opción que dice distribución automática y entonces el software hace el conexionado a la distribución automática y acometidas buscando el punto o el nodo más cercano al lote al cual tengo que alimentar además pueden apreciar que en las colas ya tengo la caída de tensión ya me muestra el software cuál es la caída de tensión que se está produciendo en este nodo cuál es la caída de tensión que se produce en este nodo y así sucesivamente además pueden apreciar que en cada carga ya definió la fase de conexión R S T entonces está haciendo un balanceo automático en cada carga ahora el problema que tenemos cuando hacemos diseño de redes es que cuando la demanda aumenta podemos tener problemas de caída de tensión y esas caídas de tensión podrían superar este valor límite eso sucede sobre todo si tenemos redes que tienen demandas distintas para las cargas si acá hay varias preguntas si hay una sugerencia que lo hacemos al final si vamos a dejarlo al final para que no se pierda la idea de lo que estamos haciendo aquí pues aquí hemos hecho una distribución de cargas automática y tenemos la caída de tensión en cola el problema que puede surgir es que cuando tenemos redes más extensas la caída de tensión puede aumentar por ejemplo voy a hacer una conexión aérea a partir de este nodo que es típico entonces vamos a hacer un ajuste de reubicar este nodo voy a reubicar este nodo este en punto y luego a partir de este punto voy a hacer una conexión aérea para hacer conexiones aéreas o nodos de conexión tengo que generar un nodo y a partir de ese nodo trazo el nuevo circuito y digamos que ese circuito va a venir así para alimentar estas cargas y nuevamente voy a hacer una distribución automática aquí y vamos a complementar la distribución de acometidas para ese sector ya está notamos que la caída de tensión aquí es 4% ¿qué pasa? esto por ejemplo es una carga especial esta carga especial tiene una demanda distinta de repente es tipo B tipo C o tipo D o de repente es una carga especial una demanda fija digamos 3 kW si es 3 kW esta de aquí de repente tiene una conexión trifásica ya está hemos conexionado una carga trifásica en este punto puede ser que acá tengo otra carga especial pero ya no es trifásica sino una monofásica voy a poner por acá es una carga especial que es monofásico carga monofásico de 3 kg y esto se llama colegio o escuela luego voy a generar otra carga especial por aquí hay un centro educativo otra carga especial de 3 kW que se llama centro educativo y eso puede continuar yo puedo ir definiendo las cargas especiales de repente por acá hay otra carga especial que se llama hotel 2 kW también 2.5 kW hotel 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 felicidad ya está fíjense la caída de tensión está aumentando pero todavía está dentro del rango permitido ahora alguien puede decir ah pero la demanda que yo utilicé para mi proyecto estaba definido aquí a 1500 acá está 800 vatios acá hubo un error acá no era 800 vatios acá tenía que ser 1200 vatios porque ya después me dijeron que el valor era 1200 lo recalculé entonces yo modifico la demanda automáticamente eso se replica en el diseño se actualiza y ya tengo problemas de caída de tensión en todo en todo mi proyecto y acá pueden apreciar que tenemos una alarma que nos indica que tenemos una caída de tensión acá 6.51 en estas colas 5.98 6.2 está por encima del límite que habíamos indicado como límite máximo por lo tanto tenemos que corregir este problema ¿cómo se corrige ese problema? uno de los procedimientos clásicos es cambiar el conductor el conductor que estamos utilizando aquí vamos a ver qué conductor estamos usando vamos a mostrar el nombre del conductor nombre del conductor vamos a mostrar con unas letras un poquito más grande para poder apreciarlo mejor ahí está 3x16 sección 16 entonces voy a cambiar el conductor en el eje central vamos a poner 3x35 con una fase de alumbrado público solo en el eje central ya está hicimos el cambio cambió en todo este eje hasta la cola la caída de tensión se recalculó 2.92 acá 3.57 y aquí 3.89 entonces resolvimos el problema de caída de tensión cambiando el conductor el conductor el conductor es mayor calibre entonces la resistencia es menor la impedencia es menor por lo tanto tenemos menor caída de tensión como podemos ver las corrientes y los voltajes en fase para analizar el tema ustedes pueden apreciar aquí voy a mostrar voy a ocultar el catastro voy a ocultar temporalmente las acometidas para poder apreciar cómo está el flujo de corrientes en nodos y vamos a activar la opción de mostrar voltajes y corrientes en nodos de consumo doméstico solo consumo doméstico para poder tener una idea aquí por ejemplo ustedes pueden notar fase RST aquí la corriente está prácticamente balanceada 54.49 58.64 55.89 la corriente es distinto en cada fase no es la misma corriente en todas las fases ¿por qué? porque hay cargas que pueden estar conectadas más cargas a una fase que a otra fase si vamos a este lado tenemos 19 24 19 amperios nuevamente vemos que las corrientes no son iguales incluso los voltajes en cada fase son distintos no son exactamente iguales ¿qué significa esto? el software está haciendo el cálculo con el método fase por fase es un cálculo más preciso el cálculo aproximado que usualmente hacemos con Excel es el método aproximado asumiendo que todas las cargas están balanceadas entonces calculamos una sola corriente como si todos fueran iguales eso cumple si es que el sistema está balanceado pero las redes normalmente no están balanceadas siempre hay un desbalance entonces va a haber una fase que tiene mayor corriente y esa fase es la que va a originar mayor caída de tensión y el software hace análisis con ese criterio si ustedes quieren simular con el modelo balanceado también el software lo hace ustedes pueden ir acá y decir yo quiero hacer el cálculo eléctrico como si el sistema fuera balanceado entonces lo simulan como si el sistema fuera balanceado y van a notar que acá las corrientes son iguales lo cual no es ciertamente cierto no es precisamente lo correcto está simulando como si todo fuera balanceado lo cual no es cierto en la realidad pueden haber cargas que están más cargas en una fase que otra sobre todo en redes trifásicas también en redes monofásicas sucede eso redes monofásicas de dos hilos voy a volver aquí al modelo desbalanceado las corrientes fíjense son distintos 57 61 61 ¿qué pasaría si hacemos si nuestro diseño se hizo de tal manera que muchas cargas se conectaron a una sola fase vamos a simular voy a mostrar las acometidas y voy a hacer un ajuste a DRED voy a cambiar las fases manualmente digamos esta fase lo paso a la R esta también lo voy a pasar a la R estoy haciendo un cambio manual no es digamos lo más óptimo pero permite hacer el software cambios manuales también cambio a la R todo lo pasaba a la R ya está creo que es suficiente fíjense se produjo una caída de tensión aquí en la cola ¿por qué? porque hay un desbalance en una fase y esa fase tiene corriente más alta y está provocando una caída de tensión por desbalanceo de cargas mejor dicho está produciendo un exceso de caída de tensión en una fase en una sola fase por desbalance de cargas y si queremos apreciar ese desbalance de cargas vamos a volver a mostrar vamos aquí nuevamente y pueden ver que acá en la fase R tenemos 79 44 44 la fase R tiene una corriente muy alta entonces esos errores no se van a apreciar si es que se hace el cálculo con el modelo balanceado si vamos a esta misma red voy a ir acá vamos a conectar antes algunas cargas del umbrado público voy a hacer la conexión de algunas cargas del umbrado público de manera rápida a discreción solo para ejemplo claro que un proyecto real lo tengo que hacer con más cuidado teniendo en cuenta la dirección de la conexión qué puntos deben tener alumbrado de repente todos tienen alumbrado eso lo tengo que hacer en la práctica real con más cuidado pero ahorita lo he hecho solo para efectos de simulación agregándole cargas del umbrado a discreción entonces con eso voy a ir aquí a la opción de análisis de balanceo de cargas este es el resumen que hemos obtenido para el transformador que estamos trabajando en este caso transformador notamos que hay un desbalance de 43.22% las normas internacionales las normas internacionales usualmente recomiendan que el desbalance máximo para los transformadores debe ser del 20% y lo ideal es que sea 0% pero es muy difícil lograr ese 0% además durante la operación la demanda es variable porque no todos se conectan al mismo tiempo o no todos trabajan con la misma demanda proyectada entonces siempre va a haber un desbalance por lo tanto en el momento de diseño tenemos que simular y hacer que la red quede lo más balanceada posible para que el desbalance posterior no sea muy excesivo ¿cómo ajustamos esto? la idea es que el desbalance sea menor para que la corriente no sea excesiva puede ser que tengamos vamos a suponer un transformador de 250 vatios ¿no? vamos a suponer que según eso cada fase puede soportar 100 amperios por decir algo pero si yo puse todas las cargas a una sola fase de repente en una sola fase hay 200 amperios y el transformador va a fallar porque es sobrecargado una fase un devanado lo que tengo que hacer es distribuir la cara y eso se ajusta aquí como la fase R según este resumen es la que tiene mayor carga voy a trasladar cargas a la fase R por ejemplo este centro educativo que está en la T la voy a llevar a la R ya está el alumbrado lo voy a llevar a la S acá ya está bueno creo que ese es el mejor ajuste que he podido hacer 22 16 16 no puedo cargar cambiar más en las cargas especiales o en las cargas principales entonces vamos a hacer el ajuste ahora en las cargas de servicio doméstico igual voy a llevar algunas cargas de la fase R a la fase S y T voy a descontar 4 y voy a aumentar 2 a cada uno de acuerdo a este de este resumen entonces aquí voy a dejar 25 y aquí vamos a agregar 2 sería 19 y acá sería 16 a ver qué pasó con el balance perdón qué pasó con el balanceo de cargas perdón ahí está 6% entonces hemos hecho un ajuste de las fases o cambio de conexión de las fases para poder tener un balance más real si yo aplico esto y recalculo fíjense que la caída de tensión se ha recalculado y se ha resuelto el problema solo con el balanceo de cargas entonces es bueno que el análisis de las redes en el cálculo de corriente y caída de tensión lo hagamos con una red lo más balanceado posible acá me indican que la carga de servicio alumbrado estoy alimentando del mismo del mismo circuito de alumbrado público perdón perdón a ver no aquí estamos simulando que el alumbrado público tiene un circuito independiente pero del transformador ustedes que saben que el transformador va a alimentar a todo entonces del transformador sale un solo circuito al tablero y en el tablero es donde se hace un circuito independiente para el alumbrado público entonces como corriente la carga del alumbrado público también incide sobre el mismo transformador por eso es que aquí he trasladado la carga del alumbrado público a otra fase pero eso sí significa que estoy conectando a otra fase desde la salida del transformador bien si yo voy a media tensión ya estamos creo que estamos cerca al tiempo voy a cambiar aquí a otra a la capa de media tensión para poder simular como hacemos en la red de media tensión aquí tengo la red del transformador entonces voy a alimentar ese transformador de una red de media tensión entonces en media tensión tengo que colocar también un punto de diseño para eso lógicamente hay que ver qué elementos vamos a utilizar en la red de media tensión voy a utilizar una estructura tipo vertical postes de 9 de 13 200 sistema trifásico digamos que sea trifásico conductor desnudo 35 y ahí está el trafo que está por defecto entonces en principio tenemos que definir dónde va el punto de diseño podría ser por acá esto lo puedo reubicar si quiero manualmente con el mouse podría reubicar a otro punto o podría reubicarlo también a una coordenada exacta no existen todas esas opciones y a partir de este punto de alimentación voy a alimentar este trafo entonces voy a hacer el trazo de este nodo y como ya existen postes de baja tensión voy a utilizar perdón aquí vamos a cambiar la red aérea vamos a trazar desde este nodo punto donde está el poste para que el software utilice el mismo poste de baja tensión como poste compartido automáticamente hace la conversión y de repente la red de media tensión pues continúa hasta por acá para alimentar otro trafo y por aquí podría colocar otro transformador para otra red por ahí que el transformador no me está considerando la conexión bueno vamos a revisarlo luego porque está saliendo ese tiempo entonces ya hice la red de media tensión que alimenta este trafo vamos a ver cuánto es la tensión aquí la tensión 22.9 aquí el trafo está en a ver el transformador que nos estamos trabajando creo que estamos a ver perdón un segundito vamos a actualizar los datos lo que pasa es que no me está reflejando el nivel de tensión del trafo que tendría que estar bien definido aquí la base de datos y trafos lo voy a revisar de manera rápida el transformador 380 220 aquí está tensión primaria que debería ser 22.9 voy a actualizar estos datos de manera rápida para algunos puntos estrafos trifásicos entonces en el proyecto esto debe haberse actualizado ya ahora no me está captando ese dato aquí tenemos un proyecto donde ya hicimos ese tipo de correcciones para no perder tiempo es un proyecto que está más avanzado donde noten que hay un transformador aquí hay otro transformador incluso parte de este proyecto se hizo con una red subterránea como continuación de esta red entonces lo que quiero explicar es lo siguiente aquí aquí tenemos la red de media tensión similar a la anterior que empieza en este nodo la tensión es 22.9 entonces a este trapo le llega una tensión de 22.9 y en la parte de salida es 380 219 no es exactamente 220 voltios qué pasaría si en el punto de diseño de la media tensión la tensión no es la tensión nominal no es 22.9 sino digamos 22.7 porque hay una caída de tensión en la red de media y en este nodo está llegando menor tensión y este valor está dentro del rango de la caída de media tensión si hacemos eso automáticamente eso se va a reflejar en el transformador llega a menor tensión por lo tanto en la salida la baja tensión ya no sale 380 sale menor voltaje entonces desde un principio ya tenemos una caída de tensión en la red de baja tensión acá está en 3.18 por ciento aquí está en 2.92 entonces lo que quiero anotar es lo siguiente voy a ver aquí la cola más cercana a esta cola aquí 3.16 si yo trabajo si yo trabajo aquí en la red de media tensión con una caída de tensión ya inicial digamos 22.5 ya está voy a la baja tensión fíjense la caída de tensión aquí en cola que antes era 3 ahora es 4 o sea solo por el hecho de que la tensión que está llegando al trafo ya es menor en la baja tensión se refleja automáticamente en todos los nodos de las redes de baja tensión aguas abajo entonces lo ideal lo más real de un proyecto es que la simulación del cálculo eléctrico se haga desde el nodo de alimentación de la media tensión para hacer un reflejo más real de lo que sucede en las últimas coles por ejemplo si yo omito el cálculo de la caída de tensión en la media tensión voy a omitir ese cálculo para que vean cómo afecta el proyecto aquí voy a cambiar y voy a decir el cálculo hágalo solamente del transformador hacia adelante olvídese de la media tensión y hágalo con sistema bueno desbalanceado ya aplico esto y noten la caída de tensión que aparece en este mismo nodo que estamos viendo 2.28% y cuando calculo desde la media tensión considerando esa caída sale casi 4% o un poco más lo que quiero dar a notar es que el cálculo de caída de tensión es muy sensible a la tensión que sale del transformador y también es sensible a las caídas de tensión que se producen en las redes de media tensión entonces lo más recomendable es que el cálculo se haga desde la cola desde el punto de diseño inicial voy a hacer una simulación supongamos que es una red existente una red que ya lo diseñé hace tiempo ya está operando y en el tiempo la demanda aumentó esta demanda que aquí era 800 vatios aumentó a 1500 vatios eso se produjo por ejemplo en Ecuador hace cuatro años más o menos salió una ley una norma perdón una normativa donde se recomendaba el uso de cocinas de inducción a nivel nacional entonces las redes eléctricas de Ecuador estaban calculadas con el modelo tradicional de repente pues con una demanda de 2 kilowatios por casa al considerar la instalación de una cocina de inducción en todas las casas la demanda prácticamente se duplicaría a 4 kilowatios por casa con máxima demanda entonces lo que sucede es esto que la demanda cuando tenía un valor llegó un momento en que la demanda aumentó aumentó y al aumentar la demanda pues las redes se tienen que recalcular entonces aquí se recalculan las redes bueno están 2.3 claro aquí estoy calculando desde la baja tensión voy a calcular lo normal a ver desde la media tensión entonces fíjense lo que habría pasado hay zonas donde ya no cumplimos con la caída de tensión solo porque hubo aumento de demanda la demanda se incrementó entonces eso es uno de los efectos que se produce cuando hay un incremento de demanda en las cargas finales eso puede pasar en el tiempo puede pasar por otras circunstancias pero ese es el efecto entonces aquí ya no puedo decir ah entonces voy a cambiar el conductor aquí al inicio eso lo puedo hacer en el papel pero si es una red existente tendría que remodelar toda la red físicamente y eso significa un trabajo es un costo alto es mucho tiempo entonces lo primero que tengo que hacer es cómo puedo resolver esto una de las alternativas que presenta el software es aumentar la regulación aquí en el transformador aquí en el transformador normalmente cuando diseñamos trabajamos a 0% de regulación entonces voy a trabajar a 2.5 o sea estoy elevando el tab del transformador al elevar el tab del transformador que es lo que estamos haciendo aquí en la baja tensión estamos elevando la tensión de salida lo que era 3.80 ahora está saliendo 3.82 y 220.9 esto está permitido las normas técnicas cuando dicen caída de tensión 5% 5% es más menos 5% entonces puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo entonces en las redes el cálculo o la simulación inicial se podría hacer por acá verificar que se cumpla con la caída de tensión cambiando el tab del transformador entonces podemos incluso cambiar hasta 5% aumenta la tensión de salida hasta 3.92 lo cual está permitido por los estándares porque nos dicen que la caída de tensión debe ser más o menos 5% entonces esa es una forma una salida para redes existentes ahora si yo hago eso y no tengo solución o es que los conductores ya están sobrecargados porque ya superamos el límite de corriente de los conductores entonces la otra salida es repotenciar la red hay que cambiar los conductores claro ese trabajo es un poquito más complicado lleva más tiempo pero hay que hacerlo entonces los análisis que tenemos que hacer de las redes parten por ahí primero verificar qué pasa bajo una situación qué pasa en otro escenario y en función a eso vamos tomando decisiones para ver qué alternativa de solución le vamos dando aquí un usuario un participante me dice que en Ecuador se potenciaron las redes y transformadores si es una solución entiendo que eso lo han venido haciendo paulatinamente yo estuve en esas épocas en Guayaquil y en Quito entonces lo primero que se estaba haciendo es cambiar las acometidas se cambiaba las acometidas que antes eran fase neutra o dos fases neutra pero todavía no se habían repotenciado los trafos y tampoco se habían repotenciado las redes entonces qué pasaba algunos transformadores yo recuerdo empezaron a fallar también entonces entiendo que han ido repotenciando supongo que hasta ahora ya han repotenciado la mayoría o casi todas las redes pero ese es el análisis el software nos permite hacer esos análisis cuando tenemos ese tipo de circunstancias acá hay una pregunta que me dice normalmente cuando hacemos un proyecto debemos poner el TAF a 2.5 bueno normalmente la experiencia que he tenido es que ponemos el TAF a cero ¿para qué? para que tenga tiempo para que tenga opción de que podamos regular en el tiempo cuando haya crecimiento de demanda ahora si hay alguna entidad que le pide que sea 2.5 bueno seguramente es por la regla o la normativa que ellos están planteando ¿no? ¿se podría instalar SBC en las redes de distribución? he visto varias redes donde instalan capacitores en la salida de trafos o instalan algunos equipos de regulación ¿no? sí sí he visto que reinstalan en algunos sitios sobre todo en media tensión algunos reguladores de tensión entonces estas opciones como les digo de actuar sobre el TAP sobre la regulación del trafo debemos de preferencia dejarlo ya para después como opción de reserva cuando haya crecimiento de demanda sobre todo en las zonas urbanas ¿no? entonces cuando se produzcan estos efectos en el tiempo ahí ya vamos actuando sobre los transformadores uno de los participantes de Honduras me pidió al principio si hacemos un modelo de red en Honduras como ejemplo no hemos tenido que hacer el tiempo el modelo de red como diseño pero aquí tengo un modelo de diseño real que se hizo en Honduras creo que esto se hizo en San Pedro de Sula es un proyecto real de red de distribución en baja y media tensión que se hizo en Honduras entonces aquí está la red de media tensión voy a esconder ahí está el catastro es una red predominantemente en media tensión pueden notar que la red de media tensión recorre casi todas las redes casi todas las vías públicas acá hay un transformador acá hay otro transformador y acá hay otro transformador y hay bastantes transformador esto es usual en redes donde en países donde las redes son predominantemente en media tensión y entonces la baja tensión recorre circuitos cortos por ejemplo aquí pueden ver que la red de baja tensión para este trafo para este transformador solo tiene un vano acá acá un vano y acá tiene dos vanos solo tiene dos postes este transformador solo alimenta cuatro postes uno, dos, tres, cuatro postes y acá igual este trafo alimenta cuatro postes entonces eso es típico en redes predominantemente en media tensión y el cálculo se hace igual el cálculo se hace igual el cálculo de caída de tensión en media tensión aquí está el cálculo en media tensión voy a voy a reportar cómo está el resultado allá voy a desactivar lo que pasa es que activé que el cálculo sea solo en media tensión lo que pasa es que aquí el usuario el cliente que hablaba de este proyecto nos comentaba que el cálculo que ellos hacían o que la empresa eléctrica les pedía era simular solamente en la baja tensión entonces pusimos aquí simular solo en la baja tensión e incluso tenía un formato de cálculo que les permitía verificar ese cálculo un formato en Excel entonces lógicamente eso cumplía si es que hacíamos el modelo balanceado y solo del trafo hacia adelante pero como les decía los reales que hagamos el cálculo desde la media tensión y en sistema desbalanceado ahí está el cálculo vamos a ver el reporte de cálculo de media tensión este es el cálculo de la caída de tensión en la red de media tensión para este proyecto que se hizo en Honduras el porcentaje de caída no es muy alto en la media tensión es bastante pequeño porque estamos hablando de kilovoltios y la caída de tensión son en voltios 16 voltios 15 voltios entonces eso no es tan representativo en porcentaje en las redes de media tensión sobre todo si son redes pequeñas si son redes muy grandes también hemos tenido un cliente que estuvo usando el programa y hizo una simulación de una red de una ciudad bastante grande que comprendía más de unos 250 transformadores entonces ahí sí la caída de tensión y media tensión ya era más notable estamos hablando de una carga bastante densa entonces ahí sí se notaba la caída de tensión ya notable porque eran redes muy extensas y media tensión esta es la caída de un media y esta es la caída la caída de tensión en baja vamos a ir a la capa de baja tensión caída de tensión en baja o sea casi la caída de tensión es un poquito más alta a ver ya hay que anotar aquí para cada para cada trafo transformador 2 el transformador tiene una caída de 1.61% inclusive en este caso en esta normativa el cálculo que se hacía tenía en cuenta lo siguiente la demanda que usaban era digamos 2.700 vatios por lote pero tenían que hacer una proyección de demanda hacia adelante hacia varios años entonces y además había que verificar el transformador aquí hay un cuadro acá hay un cuadro perdón cálculos reportes donde podemos ver el estado del trafo entonces aquí está el estado del transformador ¿cómo está trabajando cada trafo? a 2.8 potencia entregada potencia nominal de cada trafo ¿cuál es el estado de carga? y no tiene sobrecarga no hay sobrecarga en las condiciones actuales en este cuadro también uno puede verificar en qué condición está trabajando cada trafo y si es que tiene alguna sobrecarga y si es que tiene una sobrecarga vamos y cambiamos el trafo ponemos pues un transformador de mayor potencia o mayor capacidad para poder cubrir este requerimiento es lo que les decía ¿qué pasaba si tenía por ejemplo para el transformador 0.2 vamos a hacer una proyección de demanda a varios años entonces eso es lo que trabajaban en el caso de 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 Honduras entonces la la demanda del abonado de las 3 kilowatts en KVA quiero proyectar con un factor de potencia 0.9 y un factor de carga de 0.4 hacia 15 años adelante partiendo del año 2019 entonces al hacer la proyección de la demanda tenemos el cálculo de la potencia proyectada del transformador a 15 años notamos que este trafo que ha sido diseñado con una potencia 50 KVA a 38 KVA de demanda inicial en el tiempo tiene un crecimiento de demanda y está llegando a 50.92 ¿no? lo cual lleva a un porcentaje de sobrecarga de 101% y una caída de tensión de 5.29% después de los 15 años de incremento de demanda entonces esos análisis también lo hace el DirectCAD ustedes pueden hacer el análisis de la proyección de demanda por transformador ¿no? en el tiempo estos cálculos usualmente se desarrollan en los países donde utilizan el modelo americano donde diseñan con una demanda y luego tienen que calcular la proyección de la demanda del trafo y ver pues para cuántos años va a operar ese trafo de manera adecuada bien no sé si yo creo que con esto hemos hecho una explicación bastante amplia de las aplicaciones del software vamos a revisar algunas consultas antes de poder terminar la reunión yo sé que estamos ya sobre el tiempo acá me preguntan si la grabación la vamos a compartir si la grabación la vamos a compartir no sé si hemos grabado creo que lo hemos grabado creo que no hemos grabado la reunión en todo caso tenemos unas grabaciones de otras reuniones similares las vamos a compartir igual para que ustedes puedan tener una idea de cómo se trabaja con el direct cat a ver acá hay una pregunta el tab del transformador ya no da se debe utilizar reguladores de voltaje de media tensión para subir de voltaje de media tensión si hay algunas soluciones que ya se están aplicando incluso ahí creo que ya hay fabricantes que entregan transformadores autorregulados en su tabla que indicó inicialmente sobre los niveles de tensión Ecuador indica 13KB es correcto tomando en cuenta que es un dato muy sensible para un proyecto esto va a depender de la red de media tensión que ustedes tengan en la provincia algunas provincias trabajan en 13.8 algunos trabajan en 22.4 creo yo entonces va a depender de eso lo que tienen que hacer realmente es poner la tensión de la red de media tensión que ustedes están utilizando en su proyecto yo puse un valor ahí como una referencia y lo que pasa es que los estándares de la norma Ecuador cuando dicen estructuras para 13KB trabajos para 13KB hablan de 13KB 22KB pero la tensión real es distinta no es un poco no es tan tanto precisamente 13KB sino 12.7 o 13.8 entonces en los diseños hay que usar el valor real los bancos de compensación se han instalado en tramos donde existen industrias con equipos que afectan el THD bueno si esta es una solución que la industria se aplica también bastante en 13.8KB todos SPS bueno es una confirmación de alguna es una afirmación que está haciendo un usuario Fabricio Díaz Richard pregunta el software permite el diseño en redes de distribución en terrenos desnivelados o terrenos planos en realidad cuando hacemos diseño de redes de distribución normalmente los vanos son cortos 40 metros 45 metros entonces independientemente de los terrenos nivelados desnivelados usamos vanos similares y la práctica común es que el diseño lo hacemos en un plano de planta en que afectaría el terreno desnivelado afectaría principalmente en el cálculo mecánico de los conductores o cálculo mecánico de estructuras pero en el diseño desde el punto de vista eléctrico no afecta tanto eso pero el software igual puede aplicarse en cualquiera de los modelos cuando el alimentador está distante cuando el alimentador está muy distante la última opción es construir una subestación caso real bueno en Ecuador yo hablaba mucho de subestaciones en el diseño de las redes que estoy haciendo en Ecuador la subestación viene a ser la subestación de potencia la subestación es donde llegan las líneas de 69 KVE entonces está la subestación y a partir de ahí salen las redes de distribución y los equipos los transformadores que se instalan en las redes de distribución se llaman trafos o simplemente transformadores en el Perú nosotros llamamos subestación a los transformadores que están en las redes de distribución entonces por ahí de repente la confusión yo lo aclaro nuevamente cuando yo decía subestación me refería a los transformadores que están en las redes de distribución porque en Perú se suele llamar así pero en otros países esos equipos simplemente son transformadores o trafos acá en Ecuador aún se sigue repotenciando las líneas de distribución y así mismo repotencian los transformadores entiendo que sí porque no es fácil cambiar toda la red en un año o dos años y además la repotenciación es parte incluso del trabajo de operación que se hace cada cierto tiempo la grabación lamentablemente me he dado cuenta que no hemos grabado la charla normalmente grabamos pero por una situación me olvidé grabar la charla no tenemos la grabación no la vamos a poder pasar pero le vamos a compartir otras grabaciones o de repente dentro de poco también vamos a volver a hacer una charla similar de este tipo y vamos a pasarle las grabaciones tiene el análisis de materiales el software no hace análisis de materiales o metrados de líneas lo que reporta el software son reportes de listado de principales materiales o sea este reporte aquí por ejemplo tengo las cantidades estructuras por tipo de transformador cantidad de postes cantidad de conexiones cantidad de conductores nodos retenidas o tensores o riendas por cada transformador este resumen es lo que entrega el software es media tensión y si yo voy a baja tensión igual nos da un reporte de los elementos de la baja tensión por cada transformador a nivel de principales materiales no me entrega el detalle de cuánto cuántos pernos cuántas ménsulas cuántas arandelas ese detalle no lo hace el software pero con este dato uno lo puede calcular con otra herramienta seguramente de manera más fácil bien aquí hay un comentario ¿por qué medio compartirá? bueno como les dije nos hemos olvidado grabar la reunión no lo vamos a poder compartir por esa razón respecto a la pregunta anterior acerca de los efectos que produce la carga mecánica y la ferretería línea de postes efectivamente afecta a la estructura pero actualmente ¿por qué no se cumple? es decir cuando se hacen modificaciones o adecuaciones a una red existe factores como ser el tiempo para el diseño entre otros los automáticamente si hay espacios sin considerar el tipo del poste se monta una red y además se incluye aparentemente AP y redes telecomunicaciones ¿cómo se puede evitar tratar de disminuir esta falencia al cumplir con los especificados en las normas? esto que que comenta Daniela Soria es cierto ¿no? muchas veces tenemos una red eléctrica donde las estructuras fueron diseñadas bajo una condición y después viene una empresa de telefonía cuelga sus cables después se amplían las redes y cuelgamos otros cables y así sucesivamente y no nos damos el trabajo de hacer cálculo de estructuras ahora mismo por ejemplo en Perú tenemos bueno teníamos porque por el tema de la cuarentena sabemos que todos estamos paralizados pero había muchos proyectos donde se estaba instalando fibra óptica o cable de fibra óptica en las redes de distribución en la zona urbana perdón en la zona rural y la zona rural la red de distribución pues son vanos de 100 metros 200 metros o 300 metros y la fibra óptica como tiene un diámetro mayor que el conductor origina cargas transversales por efecto del viento y muchos no están analizando el hecho o qué efecto va a tener esa carga sobre la estructura y probablemente la estructura puede fallar lo ideal es que hagamos el cálculo mecánico de esa estructura considerando esos nuevos elementos entonces yo les agradezco mucho la presencia y el tiempo que se han dado para participar en esta reunión voy a ver si se encuentra Jenny en línea para pasarle el audio y nos pueda dar algunos alcances finales Jenny por favor si se encuentra en línea por favor quisiéramos escuchar aló ¿me escuchan? bueno sí aquí está la licencia de Jenny les voy a dejar con ella una vez más muchas gracias a todos por su tiempo les agradezco el tiempo y mañana a ver si nos encontramos en la siguiente charla de cálculo mecánico de estructuras y les dejo aquí con la licencia de Jenny para que ella les pueda dar algunos alcances finales muchas gracias ¿no? ¿no? ¿no?